Hola a todos, soy Oliver de Blentus.es y como muchos recordaréis la última sesión en directo del viernes pasado fue una introducción a la escultura y al final de esta introducción después de mostrar las técnicas y demás pues intenté hacer improvisadamente una pequeña escultura de una cabeza el resultado no fue muy de mi agrado porque bueno, fue completamente improvisado no tenía referencias y además fue hecho corriendo porque me tenía que ir entonces pues no quedé demasiado contento y dado que la próxima sesión la de mañana, el viernes 21 de septiembre vamos a ver un poco como trabajar la retopología pues la verdad es que me gustaba tener un modelo una escultura para poder hacer la retopología sobre ella y por eso decidí coger esa escultura que hice el viernes pasado y trabajarla un poco más, buscar referencias y darle una forma un poco más interesante para poder trabajar mañana la retopología y nada, pues aquí he decidido grabar el proceso para que pudierais ver un poco como utilizando las técnicas que vimos el otro día pues podéis ir mucho más allá de lo que yo fui en la demostración del otro día podéis ir muchísimo más allá de lo que vais a ver en este timelapse y es que en este timelapse al fin y al cabo no recuerdo exactamente el tiempo el tiempo real esto está acelerado unas 6 veces o algo así y aproximadamente dediqué pues alrededor de una hora a esta escultura de hecho no tenía un tiempo definido de lo que quería dedicarle pero sí que más o menos dije o sea decidí que quería dedicarle aproximadamente una hora para bueno al menos pues tener una forma un poco más interesante con la que trabajar la retopología y bueno pues ya veis que básicamente el proceso consiste sobre todo en añadir y quitar volumen si añadimos un volumen y no nos gusta lo quitamos y ya veis que gracias al Dintopo la topología dinámica una de las cosas que me gusta mucho es que incluso después de añadir mucho detalle si queremos volver atrás podemos quitarlo muy fácilmente y antes de continuar hablando de eso quiero llamar la atención sobre eso que acabo de hacer porque es muy interesante y es posible gracias a la topología dinámica habéis visto que de la esfera de la cabeza he echado hacia abajo con la herramienta Snake Hook he sacado el cuello y luego he sacado los trapecios y parte del del busto de la misma geometría y no queda estirada porque esto a medida que estamos tirando de esa geometría se está generando geometría nueva lo cual hace posible pues continuar esculpiendo esta forma y esto es una de las grandes ventajas de la topología dinámica y bueno como iba comentando antes pues ya veis que es muy fácil poner y quitar volúmenes o detalle vale quitar geometría ya veis que aquí por ejemplo tenía los labios pero no me terminaban de convencer así que los quité y aquí básicamente llegados a esta altura prácticamente rehice toda la escultura exceptuando la nariz porque la nariz la verdad es que me gustaba bastante la forma entonces pues todo lo demás habéis visto que lo he quitado y con la herramienta de claystrips he ido pues añadiendo y quitando volúmenes hasta que más o menos estaba contento con la forma y aquí decidí optar por lo que hubiera tenido que hacer desde el primer momento esta es la manera en la que a mí me gusta trabajar que es pues primero con muy poco detalle definir las formas unas formas que nos gusten y una vez tenemos la forma bien definida entonces sí empezamos a añadir detalle y aquí la verdad es que el otro día pues para demostrar un poco lo que se podía hacer empecé a añadir detalle demasiado pronto y luego ese detalle no tenía la forma adecuada entonces es mejor pues al principio con poca geometría buscar la forma que nos gusta y luego a partir de ahí ir añadiendo un poquito de detalle vamos hundiendo los ojos otra cosa que muchas veces yo intento siempre hacer los párpados así un poco a ojo pero al fin y al cabo la mejor manera que hay de hacer que los párpados funcionen bien es creando una esfera y poniéndola en la posición de los ojos porque de esta manera cuando nos pongamos a esculpir los párpados tenemos una referencia tenemos esta esfera del ojo que nos permite esculpir sobre ello para hacer que los párpados pues salgan por ese o sea que sigan esa forma ese volumen y así nos aseguramos de que los párpados son completamente redondos ahí lo habéis visto esto ya digo que aquí una cosa que me ayudó mucho en este segundo intento de esta escultura fue tener unas imágenes unas fotografías de rostros femeninos al lado para visualizar un poco cuando tenía alguna duda de cómo funciona alguna parte de la anatomía pues tener referencias al lado siempre ayuda un montón y aquí por ejemplo las zonas de los párpados son bastante complejas y pues eso tener unas fotos al lado es una ayuda increíble aquí ya habéis visto que pues empiezo a añadir un poco más de detalle definiendo esa parte de los labios y redefiniendo un poco la nariz no tiene mucha redefinición pero sí que es verdad que aquí he empezado a añadir un poquito más de detalle aquí se me parecía demasiado como si tuviera ahí botox o algo así se me parecía demasiado a la novia cadáver así que seguí trabajando y modificando un poco las formas hasta que me gustaba más esa esa forma de los labios esto lo ideal de la de la escultura es que es que podemos ir añadiendo y quitando volúmenes detallando lo que queramos pero en cualquier momento podemos volver atrás y quitar geometría y volver a redefinir las formas o podemos utilizar la herramienta grab y simplemente redeformar nuestro modelo nuestra cabeza o lo que estemos haciendo en este caso es una cabeza pero podría ser cualquier cosa podría ser un terreno podría ser una montaña podría ser un sillón o sea por ejemplo un ejemplo que recuerdo recientemente en uno de los retos de modelado hard surface nos pusimos pues en una de las videoconferencias un tiempo de media hora para modelar una esterilla teníamos un temporizador y había que modelar la esterilla lo más detallada posible en esa media hora es un ejercicio que yo recomiendo mucho el ponerse un tiempo límite y tratar de hacerlo lo mejor posible y más rápido posible dentro de ese tiempo y pues para la esterilla para finalizar el modelo y ponerle un poco de arrugas donde pues tenemos unas cuerdas agarrando esa esterilla para que se quede doblada pues donde están esas cuerdas se producen ciertas arrugas y puntos de presión pues la escultura es increíble es una herramienta tremenda para hacer ese tipo de cosas cuando estamos modelando ropa por ejemplo y queremos meterle arrugas bueno esto es lo ideal esas son las técnicas que utilicé en el curso de Jet de creación de personajes y por supuesto pues Jet es una especie de robot una mezcla entre humano y robot pero si es verdad que una cosa para la que la escultura fue muy útil fue para pues dos cosas una para buscar las formas vale antes de ponerse a modelar con detalle pues sobre todo porque es un personaje y tiene formas relativamente orgánicas pues el buscar las formas con la escultura es muy cómodo y muy útil muy rápido más que tener que estar modelando vértice a vértice para buscar esas formas entonces esa fue una de las fases en las que la escultura fue una herramienta muy útil la segunda fue en la que ya había que dar más detalles entonces se utilizó la escultura también pues para definir sobre todo en las zonas donde tiene ropa las arrugas de la ropa esto es muy útil hacerlo con escultura modelarlo sería una locura y luego por otro lado ya al final una vez todo está ya definido pues se utilizó también la escultura para llevar el modelo un poco más allá y añadirle los detalles más pequeños entonces pues nada la escultura tiene muchas funcionalidades no es tan precisa por supuesto como modelar manualmente pero sí que es verdad que sobre todo para modelado orgánico es muy muy cómoda se recomienda por supuesto utilizar un lápiz una tableta gráfica para aprovechar la presión y nada esto es como ya veis pues un poco una demostración de las cosas que se pueden hacer mezclando las herramientas que vimos en la última sesión de introducción a la escultura y en la siguiente sesión haremos el retopo de esta cara entonces el retopo es básicamente reconstruir la topología de un modelo ya veis que la topología de este modelo es ridículamente o sea está destrozada es una de las desventajas de la topología dinámica que se genera todo triángulos y muy pequeños que no tendría sentido animar este modelo si tuviéramos que deformarlo y ponerle lo que son las expresiones faciales a este modelo sería una locura entonces lo que lo que vamos a hacer es reconstruir la topología por encima pero ahora digamos que hasta este punto con la escultura nos hemos centrado en buscar las formas ahora con la retopología vamos a crear la topología correcta pero ya no tenemos que preocuparnos de la forma la forma ya la tenemos así que con la retopología simplemente pues crearíamos una topología buena encima de esta que es una locura aquí estaba haciendo pruebas con el remesh simplemente para tener una topología más uniforme encima del modelo aunque no es no es perfecta tampoco pero bueno nos ayuda un poco y nada pues aquí tenéis el resultado mucho mejor que el otro día ya lo veis así que nada nos vemos mañana para hacerle la retopología a este modelo para hacerle la retopología para hacerle la retopología ran